¡SALUDOS LOCORAS Y LOCONENSES! Yo soy el Locon Gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos y más. Inmediatamente vamos a empezar con Microsoft y es que afirma que su Direct RS supuestamente es el eslabón perdido de una API diseñada para facilitar la introducción de los escaladores de NVIDIA, AMD e Intel en juegos de DirectX. Entonces que esta nueva API ayudará a que se pueda implementar de manera más fácil este tipo de reescalado de Inteligencia Artificial que claramente hace que gane más FPS sin perder la calidad de la resolución. Aunque la resolución disminuye, pero hace que no se vea como borroso, sino que mantenga la calidad para ganar más FPS. Entonces que ahí estará viendo parte de cómo trabaja la nueva API de Render de Microsoft. Y bueno, ojalá que siga siendo así, que se optimice mejor y que también consuma menos recursos. Y que en DirectX, cualquier videojuego, se puede implementar esta tecnología, tanto de NVIDIA, AMD e Intel. Y también la propia de Microsoft que está preparando su reescalador para tanto Windows y también para las futuras consolas de Xbox. Continuamos, y es que Game Informer acaba de hacer una comparativa de lo que es el scooter, como, bueno, ahí lo estará viendo, esta pequeña moto, bueno, de dos ruedas, donde podremos ir como, bueno, explorando un poco en Yakuza Like a Dragon Infinite y en el Reverse, Final Fantasy Reverse. Y la comparativa es que, bueno, viendo la física, viendo cómo se mueve cada uno, le quedó mejor a Yakuza Like a Dragon Infinite. Ahí estará viendo, lo hace mejor, se nota mejor en física, también como cuando choca con las personas, cómo se mueve, cómo gira. Quedó muy superior la de Yakuza. Ahí estará viendo, el que diga que la de Final Fantasy es mejor. Se ve muy, muy simple la de Final Fantasy VII, Reverse. Se ve que no tiene tan buena física. Y bueno, en este sentido, de esta comparativa que hace Game Informer, para mí, ganó Yakuza. Usted, diga en los comentarios cuál le gusta más o cuál le parece que tiene mejor física, movimiento y todo ahí debajo en los comentarios. Continuamos, si es que la cuenta oficial de Twitter de Kingdom Hearts acaba de publicar esta imagen en pantalla de Sora. Entonces, que es muy interesante, ¿no? Cómo se ve esto. Pero esto es para Final Fantasy, según veo ahí, para Final Fantasy Reverse. Es una imagen, ¿no? De, bueno, donde se puede ver Cipheron claramente, ¿no? En un montón de imágenes. ¿Cuándo va a salir el nuevo Kingdom Hearts? Kingdom Hearts, que yo digo Hearts, pero el Kingdom Hearts. Bueno, no sé, si llegará en 2025 este año, no creo que llegue. Pero una pequeña imagen dándole promoción a ese videojuego. Continuamos, si es que Vampire Survivor acaba de actualizarse. Una actualización gratuita. La 1.11, espacio 54. Ya disponible, ahí estará viendo. Que agrega dos nuevos personajes, cuatro nuevas armas, una nueva reliquia y siete nuevos logros. Si lo tienes en el videojuego, lo tienes en Game Pass, lo tienes en Steam, donde quiera que lo tengas. Menos en móviles, me imagino que llegará más adelante. Entonces, que ya hay esta actualización disponible right now. Continuamos, y es que por fin vio Mutante. Luego que se había confirmado para Nintendo Switch, hubo un momento que se retrasó el videojuego. Y no tenía fecha en concreto. Y ahora ya por fin tiene una fecha para el 14 de mayo. También ahí estará viendo lo que es un trailer de la versión de Nintendo Switch. Para hacer Nintendo Switch, creo que está bien. Claramente los gráficos han sido reducidos. Pero, es un videojuego que me gustó cuando lo jugué. Lo único que le vi mal fue el narrador. Ellos lo arreglaron, pero el precio. Creo que era un juego para costar 40 dólares y no 60. Ojalá hayan aprendido la lección. No sé cuánto va a costar en Nintendo. Me imagino que 60, pero creo que es un juego que no lo va de ese precio. Creo que el precio real es unos 40 dólares. Y bueno, aún así vendió un millón de copias con todo y prensa en contra que los vendió como el bodrillo del año de su lanzamiento. Continuamos, y es que las nuevas tarjetas de Samsung generan más especulaciones respecto a la sucesora de Nintendo Switch. Por primera vez en la industria, Samsung ha presentado una nueva tarjeta micro SD de alto rendimiento basado en la interfaz SD Express. El desarrollo fue el resultado de una colaboración exitosa con un cliente para crear un producto personalizado. Claramente a qué se debe. Parece que a Nintendo. Entonces, que... Bueno, veremos. Ya Nintendo se está acercando. Se habla de marzo de 2025. Me imagino que lo van a anunciar ahora para lo que es la campaña de verano. En el sentido, empieza ahí y luego de ahí no empezar la maquinaria de marketing. Pero eso es lo que tienen que hacer para mí. Aunque se vaya a lanzar en marzo, no sé si lo hagan a final de año, septiembre, pero creo que ya en verano debería, bueno, inteligentemente quieren que Switch siga vendiendo. Ellos aguantarían hasta la campaña navideña y luego anunciarían la nueva consola para tratar de vender todavía los modelos de Switch actuales por el mismo precio que se mantienen a día de hoy de 300 dólares y 200 y algo la Lite. Bueno, viéndolo desde el punto de vista, tratarán de anunciarlo lo más adelante posible para no afectar las ventas actuales de Nintendo Switch. Yo creo que por ahí no sé si la campaña navideña o luego de la campaña navideña. Continuamos con Nintendo, pero esta vez refiriéndonos a las supuestas especificaciones de la nueva Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 o Super Nintendo Switch. Es lo que se está hablando de los nombres que podría tener. Se habla de un proceso de una Samsung de 8 nanómetros, se habla de DDR5 va a tener de unos 128 bits, una RAM, en cuanto a RAM 12 GB de RAM, pero DDR5, ancho de banda de memoria de unos 102 GB por segundo. Un procesador de la arquitectura ARM A78C de 8 núcleos, procesador de Nvidia también, me imagino que es la GPU, un Nvidia T329 que siempre se ha hablado. Bueno, la arquitectura sería Empire, de unos 1408 a 1532 núcleos, CUDA y con soporte de Super Sampling, me imagino que es el 2.0 y algo. Y la GPU de Nintendo Switch es completada en 2022. Bueno, mucha gente ya la verá como obsoleta, pero bueno, recuerde que tanto Series X, Series S y PlayStation 5, tienen como una arquitectura montada, completa como en 2019 por ahí, 2020 Xbox que se aguantó un poquito más, pero 2022 por ahí, bueno, eso es lo que se dice, sería similar a un Steam Deck o una Series S, por ahí va, costaría de 400 a 500 dólares. Bueno, 500 dólares, Nintendo no la lanzaría. Nintendo sabe que el precio es fundamental a la hora de lanzar una nueva Switch. Y bueno, hay gente que habla de otras portátiles que prácticamente son más potentes, hablando como que Nintendo no hará nada contra las nuevas, no, las que hay, las que son potentes. Realmente la gente no entiende que este tipo de portátiles que ver en pantalla, la OLED, la Legión, todo esto, no tienen los juegos que tiene Nintendo. Lo que hace grande a Switch es su catálogo, no la potencia. Usted, si usted cree que va a jugar todos los juegos de Nintendo, y más Nintendo ahora como está apretando con la emulación, Nintendo la va a poner en China. Y emular una Nintendo Switch no será fácil tampoco. Entonces, que cuando usted compara a nivel de potencia una Legión, usted lo que está pasando de ignorante, porque lo que hace grande a Nintendo es su catálogo de juegos y exclusivo, que no lo va a tener una Legión. Entonces, que esa es la diferencia. Y le diré algo, la mayoría que compra Legión no son realmente los usuarios que buscan Nintendo. Esa es la realidad. Si a mí me dan a elegir una Nintendo Switch 2 o una Legión de calle, me voy por la Nintendo Switch. Es más potente la Legión, sí, pero no me dará el catálogo que me da Nintendo. Exclusivo. Entonces, que punto final. Continuamos. Y es que se está hablando que los Indies van a tomar terreno luego de la cancelación de un montón de juegos AAA, los despidos que hay. Tengo un amigo que es desarrollador y él me dijo que todos estos despidos están haciendo que muchas compañías Indies contraten a estos profesionales que ya están en compañías grandes. Que muchas desarrolladoras Indies están teniendo talento de alta categoría, porque muchos no se van a morir de hambre. Necesitan trabajo y a veces encuentran trabajo así desarrollando juegos Indies. Y eso hará que suba el listón de los juegos Indies. Pero aquí lo que dice Christopher y este Tony, dando a entender, por ejemplo, lo que dice Tony, como que se lanzaron más de 14.000 videojuegos en Steam y pasaron sin pena ni gloria. Es que salen demasiado juegos Indies. Pero hay muchos que han triunfado. Y hay muchos que destacan. También lo que dice Christopher es eso, como diciendo que he visto a la gente decir que esta situación actual en los juegos podrían provocar un aumento de juegos Indies. Pero la realidad es que actualmente hay muy poca inversión para financiar nuevos equipos. También tiene razón en lo que dice aquí. Pero hay estudios Indies, hay gente que no necesita ese financiamiento o inversión. Incluso vimos el caso de Kouge. Ellos hipotecaron su casa. Hemos visto otros casos que ellos se han arriesgado y han triunfado. Hay muchos que han quebrado. Pero realmente yo creo que esta situación hará que muchos Indies salgan, aunque ellos digan que no. Porque muchos de ese talento se está yendo a Estudio Indie, que lo están contratando. Y como tienen experiencia ya en compañías grandes, multinacionales, y tienen la experiencia, pueden hacer un mejor trabajo más rápido y pueden hacer que esos juegos Indies destaquen. Destaquen porque tengo un amigo que trabaja en el área Indie y me lo dijo mucho antes de todo esto. Yo creo que con la situación de hoy en día sí van a salir muchos juegos Indies. Y todo ese talento que lo están despidiendo encontrarán un lugar, aunque sea provisional, desarrollando juegos Indies, que van a enaltecer esos juegos Indies. Para mí sí. Pasamos ahora con el videojuego Winter Survivor. Aprendas este nombre, Winter Survivor, que la va a romper desde que se lance. El videojuego se encuentra en acceso anticipado hasta ahora en Steam, pero tiene un lanzamiento el 6 de marzo. Este juego dará mucho de qué hablar. Se ve muy bueno. Se ve un videojuego de supervivencia en un lugar como si fuera así, ¿no? Donde hay mucho frío. Tendremos que sobrevivir, explorar todo. Habrá también que cazar animales. Seremos también presa de un montón de depredadores. El juego se ve muy bien, muy interesante. Y es el tipo de juego que mayor triunfa en Steam, mayormente. Entonces, ¿qué? Échale una miradita. El juego tiene incluso demo. Y tiene un precio ahora mismo de... Bueno, no tiene precio todavía el lanzamiento. Pero sí se encuentra en acceso anticipado. Con una demo de descarga. Y el acceso anticipado se acabará el 6 de marzo. Tiene potencial. Iremos mejorando también nuestro personaje. Creando las herramientas que necesitamos para sobrevivir y para cazar y todo eso. También está claramente con la interfaz y el idioma español. No doblado, pero sí los subtítulos y todo. Aparte de otros idiomas. Lanzamiento 6 de marzo. Acceso anticipado. Pero puedes probar una demo a día de hoy. Si eres un jugador que te encantan los juegos de supervivencia. Pero un juego como así. Como si fuera, ¿no? En un terreno como de mucha nieve. Tenemos que sobrevivir al frío. Ataque de lobos. Ataque de oso. Y todo. Construir. Craftear y todo eso. Así que ya lo sabe. Échale una miradita o descarga la demo. Estará disponible el 6 de marzo. Continuamos con EA Game. Ya hablamos de los despidos. También hablamos de que ellos cancelaron varios juegos. Y bueno, del Mandalorian. Y también la continuación de la serie Star Wars Jedi. Pero un dato interesante que lo quiso dejar. Mucha gente me dijo, loco, pero tú no hablaste de esto. Quise dejarlo para este bloque. Un bloque aparte donde quiero centrarme. Y EA Game ha dejado claro algo que hay que analizarlo. Y es que ellos, los videojuegos que son licenciados. ¿Cuáles son los juegos licenciados? Star Wars. El Mandalorian. Indiana Jones. Juego así. Ellos dicen que realmente no son rentables. Que ellos se van a encargar de sus propias IP. Porque todo el mundo sabe que hay que pagarle un buen dinero a Marvel. Por esas licencias. Por esas licencias. Hay que pagar royalty. Sony lo hace con Spider-Man. Mucha gente cree que no. Hay gente que cree que a Sony le pertenece a Spider-Man en los videojuegos. Y no es así. Solamente es en las películas. Entonces que EA Game habló de esto. Esto quiere decir que en un futuro. Veremos cómo le va. Por ejemplo a Indiana Jones. A Blade. Cómo le va por ejemplo a Wolverine. Spider-Man. Vamos a ver cómo le sigue yendo. Pero según EA Game. Que ya tiene tiempo. Es una compañía que siempre ha licenciado juegos. Dice que a día de hoy no es rentable. Que ellos se van a enfocar en sus propias IP. Y van a tirar hacia adelante. Veremos si pasará lo mismo con los juegos mencionados. Los juegos licenciados que vienen de Marvel. De un Spider-Man 3. Un Wolverine. Por ejemplo un Indiana Jones. Un Blade. Y un X-Men. Que se filtró en el hackeo de Insomnia Games. Ya se verá. Pero EA Game lo tiene muy claro. Los juegos con licencia. No son negocio ahora mismo. Y parte de los juegos que ellos tienen. Ahí estará viendo EA Game. También parte de los juegos es Battlefield. Star Wars que ellos van a seguir. Ellos tienen algunos Star Wars. Más EFE. The Sims. Pero ellos tienen. Parece que ellos van a terminar el contrato. Ellos tienen Iron Man. Ellos tienen los Star Wars. Pantera Negra ellos tienen también. Es parte de lo que ellos tienen. Varios juegos todavía. Pero parece que van a terminar el contrato. Y ya no van a tener juegos licenciados. Continuamos. Y es que Penteman. Después de 7 días. En esta página. Llamada. True Trophies. Esta es la página. No. Es una página que tiene todos los jugadores. En general. Es solamente lo que están registrados. Pero tú puedes tomar un balance. En 7 días. Solamente ha tenido 135 jugadores. Que han sacado algún logro. Y de Xbox hay 28 mil. De los registrados. Pero esto te da a entender a ti. Que prácticamente la gente. Está pasando de Penteman. Porque esto te da a ti. Aunque no sea oficial. En general. No sean todos. Porque aquí no están registrados. Todos los jugadores. De Playstation. Pero te da un indicio. Aquí tampoco están. Registrados todos los jugadores. De Xbox. Y hay aquí registrados. Más jugadores de Play. Que de Xbox. Y si de Xbox. Hay. 90. Hay 28 mil. Y apenas 7 días después. En Penteman. Hay 135. Deja mucho que decir. Deja mucho que decir. Siendo sincero. Es impresionante. Pero bueno. Wow. Así está la cosa. Mucha gente dice. Esa página. Pero tomando ejemplo. De la dos página. Miren una. 28 mil. Versus. 135. La realidad. Ese juego no está vendiendo muy bien. Continuamos. Y es que más de 90 mil jugadores. Se han inscrito. En la demanda colectiva. En contra de PlayStation. Por un valor. De unos 7 mil 900 millones de dólares. En Reino Unido. Van 90 mil jugadores. Señores. Más de 90 mil. Que se suman. A esta demanda. En contra de Sony. Impresionante. Sony pierde esa demanda. Y tiene que pagar ese dinero. Le pasará mucha factura. Yo creo que. Le irían bastante mal. Pero mal. Los cimientos de PlayStation. Lo movería los cimientos. Y algunas columnas. 90 mil que se suman. Mucha gente. Se está sumando. Demandando a Sony. En Reino Unido. Será una demanda. Histórica. Y una demanda. Realmente. Que si Sony pierde. Esto podría decidir. El futuro de PlayStation. Claramente sí. De dónde Sony va a pagar ese dinero. Lo tendría. Sí. Pero. ¿Qué tendría que hacer? Recortar muchas cosas. En PlayStation. Más despidos. Cancelar proyectos. Y eso. ¿Por qué está pasando? Porque Sony. Es una compañía. Anticonsumidor. Avariciosa. Una de las peores. Que trata al consumidor. Por algo. No tiene una demanda. Que se está armando. Profeco. En México. También. Por lo mismo. Bueno. Era por el 30%. Que. Una rebaja. Pero. Por anticonsumidor. Y en Alemania. Le dieron un toque. De atención. Por algo será. Que hay tres países. Reino Unido. Que aprobó la demanda. Ya está. Eso está. Como viento en popa. Y Profeco. En México. También. Que va como viento en popa. Y Alemania. Por lo menos. Le dio un chance. Así va las cosas. En PlayStation. Continuamos. Y ya para cerrar. Esta página. Llamada Games Radar. Dice lo siguiente. A medida que Xbox. Pasa a ser multi. Según ellos. PlayStation. Apuesta por. La PC. Oye lo que dice. Que Xbox. A medida que pasa a ser. Multiplataformas. Por cuatro videojuegos. Dice aquí. Que PlayStation. Apuesta por el PC. Bueno. Yo dice. Que se están encontrando. Con el PC. Que la estrategia. De Sony. Claramente. Es enfocarse. En el PC. Y otras. Y otras. Plataformas. Solamente. Hay que ver. El anuncio. Lo que dijo. Totoki. Lo que dijo. Herman. Hurst. El anuncio. Eminente. De PlayStation. VR2. Llegando a PC. Sony. Está abrazando. El PC. No tiene otra solución. De momento. Y realmente. Sabe. Que. Con. Herdiver 2. Ha encontrado. Un lugar. Donde. Puede contar. Más allá. De ese. 16%. Que es lo que consumen. Sus propios juegos. Sony. Depende. Demasiado. De otras. Compañías. EA Game. Activision. Todo eso. Todos sus juegos. Que generan. FIFA. Call of Duty. Fortnite. Apex Legends. Etc. Etc. Entonces. Que ellos. Están abrazando. El PC. Aunque. Aquí. Le tira. La coletilla. A Xbox. De multiplataformas. Que no lo es. Bueno. Activision Blizzard. Se podría. Mantener. Multiplataformas. Pero. Solamente. Con 4 juegos. Tú no puedes. Decir eso. Prácticamente. Haciendo. Probando cosas. Y también. Matando. Dos pájaros. De un tiro. Lina Khan. Puede ser. Que la propia Microsoft. O puede ser. Que la situación. De Sony. Le afecte. Como imagen. Decir. Mira. Estos. Compraron. Activision Blizzard. Ahora tienen. Demasiado poder. Pueden hundir a Sony. Con la situación. Que tiene. Que ya. Se le lanza. 4 juegos. No se ve. Como una verduga. Una compañía. Que viene a hundir a Sony. Si no. Mira. Bueno. Está bien. Que la prensa. Vende esa imagen. De a medida. Que pasa el tiempo. Se ve como multiplataformas. Porque a los ojos. De la reguladora. De Lina Khan. Y de la gente. No van a acusar a Microsoft. De la situación de Sony. La propia situación. Que tiene Sony. Se la ha causado ella. Pero Sony. Puede. Claramente. Que. Hacer que. Venderse como la. Víctima. Y decir. No. Todo esto. Es por culpa de Microsoft. Nada que ver. Todo esto. Se debe al mandato. De Jim Ryan. Apostó. Por. PlayStation VR2. Un fracaso. Apostó. Por. Juego tipo servicio. La mayoría. De sus estudios. No daban para eso. Muchos se han cancelado. Otros. Están a deber. Ha dejado una Sony. Con una hoja. De ruta. First party. Que realmente. Habrá que esperar. Casi 18 meses. Para ver un juego. De la casa. Con estudios. De la casa. Pero. El PC. Claramente. Es. La única solución. Inmediata. Para Sony. Juegos día uno. Más lanzamientos. Y aprovechar. El público de PC. Y no solamente. Aprovecharlo. Tratar de ganarse. Usuarios de PC. Con sus títulos. Porque. En PlayStation. Solamente. Tienen un 16%. Señores. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye. A todos. Chau. 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 Chau.